Para esas reuniones importantes donde quieres lucir a tope, evita los surcos de sudor con AxiDry. Nuestros parches detienen el sudor en seco, absorben y ocultan el sudor además de minimizar cualquier olor desagradable. Concéntrate en el trabajo sin pensar en esas molestas manchas de sudor en largas jornadas de trabajo y en tu primera cita. No querrás que tu chica se lleve una mala impresión. AxiDry te da la seguridad que necesitas. Es muy sencillo de usar. AxiDry cuenta con tecnología de absorción única. Sus cuatro capas garantizan discreción y comodidad. Resultados asombrosos. Una vez los pruebes no querrás salir de casa sin ellos. AxiDry detiene el sudor en seco. AxiDry cỢ. AxiDry te da la seguridad en�уют. Gracias.